Comenzamos este siguiente vídeo, como siempre, con los componentes explicados uno a uno y empezamos con el reglamento de este Waterloo 1815. Como podéis ver ya aquí en la portada, va a ser un reglamento en blanco y negro, aquí lo tenéis, maquetado a una columna, ¿vale? Con unas 32 páginas, con la contraportada, pero muy sencillo de leer, es decir, no se hace pesado en ningún momento la lectura del reglamento. Es muy sencillo, se explica bastante bien, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿de acuerdo? De lo que viene siendo el disparo, movimiento, líneas de visión, etcétera, para que no haya formaciones, para que no haya ningún tipo de duda al respecto y podáis directamente jugar una vez leído este manual. Este es un pequeño libreto, escrito por José Luis Espinar, que nos va a poner, nos va a dar una serie de pinceladas de los acontecimientos previos que ocurrieron al periodo que se llama de los 100 años. En él, pues, tenemos desde una breve biografía, ¿de acuerdo? O de los primeros pasos de Napoleón, hasta, como digo, los últimos acontecimientos antes de que ocurriera ese periodo de los 100 años. Como veis, algunas fotografías, es muy sencillo, son muy poquitas páginas y, como digo, aquí unas pinceladas también de estos 100 días. En la contraportada, como veis, tenemos aquí el despliegue para la batalla de Waterloo del ejército francés. Esta es una lámina que también entra en esta copia de mecenas, como podéis ver aquí, que representa, bueno, pues nos mete en esa batalla de Waterloo en una de las escenas. Aquí tenemos a dos de los generales luchando y que es una lámina de una muy buena calidad que podréis, perdón, ponerla donde queráis. A continuación, os voy a mostrar tres hojas de despliegue para la batalla de Waterloo. La primera que tenemos aquí es el despliegue francés, como veis, donde tenemos que colocar cada una de las unidades. He de decir también que, por lo menos al principio, no se ve exactamente claro, ¿de acuerdo? El setup de las unidades, tenemos que andar mirando exactamente cómo ponerlos, deducir que estos son colinas, pero bueno, quizás se podía haber hecho un poquito mejor. A continuación, tenemos el despliegue para las fuerzas aliadas. Aquí tenéis la línea de batalla que formaron detrás de la colina, con la cual se encontraron después los franceses, ¿de acuerdo? No llegaron a verla hasta que subieron esta colina y realmente se encontraron lo que allí había. Y por último, tenemos un despliegue oculto para el ejército aliado, que es una regla opcional, que en el caso que queramos jugar con ella, pues necesitaríamos también esta hoja. Y aquí tenéis las tablas del juego. Se han resumido todas y cada una de ellas en esta hoja, con lo cual facilita mucho a la hora de la jugabilidad, valga la redundancia, del juego. Son dos, uno para cada jugador y en ellas tenemos la tabla de combate y disparo, que la explicaremos un poquito más en detalle cuando veamos la fase de combate y disparo. Tenemos también todos los modificadores al disparo, ¿de acuerdo? Si disparamos desde línea a columna o, por ejemplo, desde información de cuadro a una de columna, etc. Como veis, tenemos todos y cada uno de los modificadores, así como los propios del combate mismos. Y por último, en cuanto a tablas se refiere, tenemos las tablas del terreno, con todos los terrenos que nos vamos a encontrar en el juego, así como el efecto que van a tener en el movimiento, tanto en el disparo y también el efecto que van a tener propio en el combate. Estas son las plantillas que vamos a utilizar cuando disparemos la artillería. Y podemos disparar dos tipos de fuego, digamos, con la artillería. Uno sería un disparo normal, para lo cual utilizaríamos esta plantilla y todas las unidades que queden debajo de ella o parcialmente cubiertas van a ser afectadas por este disparo. Y lo mismo para esta otra. Lo único que ésta se va a utilizar cuando la artillería dispare metralla, que como podréis comprender, es mucho más potente, pero tiene un alcance mucho más corto. Estos son los marcadores de movimiento y vienen divididos en unidades de medida. Un marcador entero sería una unidad de medida y, si veis, viene partido a la mitad, con lo cual esa otra mitad sería media unidad de medida. Esto es interesante porque, dependiendo de cada unidad, se van a ir moviendo más o menos de estas unidades, ya lo veremos durante el movimiento, y tendremos que colocarlas delante de la unidad. Y podremos realizar el movimiento completo o quedarnos a mitad de camino, o sea, como nos venga mejor a nivel táctico o estratégico. Las rojas se utilizan para el movimiento normal, mientras que las azules se utilizan para el movimiento de huida. Estos marcadores que os muestro son, respectivamente, el marcador de chequeo y los marcadores de estado. El primero de ellos se va a utilizar cuando una unidad tenga que realizar un chequeo de moral. Lo colocaríamos en el chip de encima de la unidad, como recordatorio. Y los marcadores de estado nos van a indicar el estado propio de una unidad después de haber sufrido un ataque. Pueden quedar aturdidas, desorganizadas o desbandadas. Como veis, tienen unos modificadores de más uno, más dos, más tres, y estos bonificadores los obtendrá el atacante si quiere volver a atacar a esas unidades. Estos marcadores nos indican cuánto le va a bajar la moral cuando la unidad pierde un paso. En este caso no perdería ninguna, sería cero, menos una tanto para el ejército aliado como para las unidades francesas, y este menos dos se colocaría en las unidades prusianas. Para entender los marcadores de fusilería, deberíamos de haber avanzado un poquito en las reglas. No sé si lo vais a entender bien ahora, pero seguro después lo vais a entender mejor. Estos marcadores de fusilería se van a colocar dependiendo de los efectos del fuego propiamente dicho de fusilería. Y concretamente en el caso de que seamos el defensor. Tendremos que hacer un chequeo, tanto si somos atacante o defensor, para ver sus efectos. Y en el caso de que seamos el defensor, por cada punto de moral que fallemos en ese chequeo, tendremos que colocar un valor correspondiente. Es decir, si fallamos por uno, el más uno, por dos sería más dos, y así sucesivamente. Y cuando resolvamos el combate, ese modificador, el más uno, más dos, más tres, más cuatro, va a ser el modificador de combate extra que va a tener el jugador atacante cuando asalte a la bayoneta. Vamos con más marcadores, y aquí tenéis el marcador de combate y de destrabado. Cuando las unidades se enganchan en combate cuerpo a cuerpo, pues simplemente le tendríamos como recordatorio que poner este conter encima. Mientras que si la intentamos destrabar y lo conseguimos, deberíamos de colocarle el marcador de destrabado. Ahora estáis viendo los marcadores de puntuación en la parte superior, el marcador de turno, y una serie de marcadores que corresponden con las ubicaciones que hay en el mapa, que dependiendo de si las controlan los aliados o los franceses, habrá que darles la vuelta por un lado, o como veis, por el otro. En este caso el marcador es el marcador del Monte San Juan, que era donde estaba Wellington ubicado. En el caso de los marcadores de puntuación, se colocarán en un lugar específico, ya lo veremos, y a medida que vamos conquistando esa serie de ubicaciones, pues iremos ganando una serie de puntos. Los marcadores llegan de 0 al 13, y si veis el 7 está repetido, ya que puede darse el caso que en un momento de la partida ambos jugadores tengan 7 puntos, ¿de acuerdo? De ahí que vengan dos marcadores. Y el marcador de turno, pues simplemente nos va a indicar eso, el turno y de quién es exactamente, si del jugador aliado o del jugador francés. Durante el juego las unidades van a poder adoptar una serie de formaciones. En el caso de la infantería, como ejemplo, os pongo la formación de cuadro para representar esto, tenemos este marcador. Una de las ventajas de esta formación es que la unidad, como veis, no tiene flancos, están todas apuntando hacia afuera, cubriéndose todos y cada uno de los flancos en la retaguardia, con lo cual, siempre que se ataca esta unidad va a ser por el frente. Además, podremos también resguardar unidades de artillería que sean atacadas, ¿de acuerdo? Y las tengan a rango, con lo cual las podríamos meter dentro del cuadro, o por ejemplo, tendríamos un bonus contra caballería, en fin, una serie de bonificadores a la hora de adoptar esta posición. Por contra, también esta unidad, evidentemente, se va a mover mucho más lenta que si lo hiciera, por ejemplo, en formación de columna. Estos otros marcadores corresponden a los marcadores de carga, que se los colocaremos a la caballería cuando cargue. Disparo, que irán encima de la artillería que haya disparado, para indicar justamente eso, para que no disparemos dos veces. Y el tercer marcador, que veis con el más dos y en color rojo, es el marcador de valor insensato. Siempre que una unidad, en un chequeo de moral, saque un doble uno, ¿de acuerdo? Pues esta unidad adquiere ese valor insensato, que es como una especie de estado de frenzy en el que entra la unidad. Que si tiene alguna unidad a rango, pues la tiene que atacar automáticamente. En el caso de esta en una fortificación no, pero en cualquier otro caso sí. Y como veis, todos sus atributos, tanto el de combate como el de moral, estarían aumentados en dos. Ya nos quedan muy pocos marcadores por ver, pero uno de los que nos quedan serían estos marcadores para la artillería. Tenemos de dos tipos, sin dotación o la propia dotación de la artillería. Estos marcadores también los tenemos para el bando aliado, como veis, y para el prusiano. Simplemente he puesto aquí estos a modo de ejemplo. Estos se utilizan cuando la propia dotación huye, ¿de acuerdo? O deja abandonada una pieza de artillería, con lo cual en esa artillería la tendremos que colocar sin dotación. Y la propia dotación tendría este marcador que, como he comentado antes, podría resguardarse de un ataque, por ejemplo, de caballería o de infantería, en el cuadro que tengamos hecho con las unidades de infantería. Y por último, estos marcadores de correo los vamos a utilizar en el caso de que juguemos partidas multijugador. En el caso de que cada jugador lleve a un general distinto, habrá uno que dé las órdenes que tendrá que lanzar este correo hacia el general que quiera que cumpla esa orden, mejor dicho. Y una vez que ese correo llegue, pues entonces ya podría realizar esa orden que ha dado el comandante del ejército. Mientras que ese correo no llegue, pues es como si no supiera nada y por tanto no puede cumplir esa orden. El juego también nos incluye una serie de cartas. Cartas propias para jugador francés, para jugador prusiano, para jugador aliado, así como una serie de eventos que realmente no ocurrieron en la historia, pero que podrían haber ocurrido, ¿de acuerdo? O si le queremos añadir un poquito más de aleatoriedad al juego, pues podríamos introducirlas. Es una regla opcional. En cuanto a las cartas de ayuda francesa, si le damos una vuelta a una, pues justamente lo que nos da es eso, una ayuda de toda la infantería, la caballería y la artillería, de sus valores de moral, la formación que tengan en ese momento, los valores de fusilería y así como los modificadores del combate. Como veis, aquí tenemos a la infantería regular, ¿de acuerdo? Tanto ligera como normal y en este caso la vieja guardia o la joven guardia. En otra de las cartas tenemos todos los valores para la artillería, ¿de acuerdo? Que en el caso de la artillería simplemente tenemos el tipo de artillería, que puede ser a pie o a caballo. Tenemos también la dotación de la artillería, con qué valor se impacta a la hora del combate, lo veremos durante el combate, como digo. Y también la potencia de fuego que tiene dicha artillería. Esto sería lo mismo para las cartas tanto inglesas como prusianas. Y aquí pues simplemente tenemos la caballería con los mismos valores que he descrito anteriormente. Como veis, las cartas de los ingleses son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y los prusianos también iguales, simplemente me las voy a saltar. Tenemos también una carta de turno de juego, tanto en español como en inglés, en la parte trasera, que nos indican todas y cada una de las fases que tenemos que seguir durante el turno, para no perdernos. Y estas cartas son las cartas de evento que os comentaba antes. Hay bastantes, como veis aquí. Que simplemente nos indican una serie de eventos que ocurrirán durante la batalla, ¿de acuerdo? Pues que desde que llegan los prusianos, la guardia entra en combate, a partir de entonces ya podríamos utilizarla, ¿de acuerdo? La frialdad de Wellington, etc. Tenemos un montón de cartas. Algunas son propias para jugador francés, como veis aquí, otras propias para jugador aliado. Y otros eventos que los pueden jugar tanto unos como otros. Dentro del juego también encontraremos cuatro dados, dos de color rojo para el aliado y dos de color azul para el francés, con los cuales realizaremos chequeos, combates, etc. Y aquí tenéis lo que todos estabais esperando ver, que son las unidades. Como veis, vienen en bloques de madera y hay que colocarle los stickers, las pecatinas, encima para que tengan, bueno, este resultado. En primer lugar, en la parte izquierda, bueno, todas son unidades francesas, ¿de acuerdo? Estas unidades son unidades de élite, las oscuras, y pertenecen a la vieja guardia, guardia joven o media guardia, la guardia personal de Napoleón. En la parte central tenemos una infantería regular, ¿de acuerdo? Y nos indican que pertenece al sexto cuerpo. El general que estaba al mando era Zimmer, y aquí tenéis una serie de números que hacen referencia a la moral, en el caso del siete, y luego a la división, etc. que pertenecían. En la parte de abajo tenemos la caballería, en este caso también de élite, por supuesto la persona que estaba al mando, lo mismo, si pertenece a algún cuerpo o no. Y en el caso de todas las unidades, las unidades ligeras vienen con un tinte más claro, como veis aquí, o como puede ser esta otra caballería que tenemos aquí regular, ¿de acuerdo? O incluso la artillería. Y esto viene dado porque van a tener una serie de beneficios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando entran en bosque, se van a mover un poco más rápido, etc. También viene un número impreso, que sería la moral de esa unidad, al igual con la caballería regular. Y aquí tenemos las artillerías, las distintas artillerías. Esta sería una artillería a pie, ¿de acuerdo? Y esta a caballo. Y por último tenemos una serie de líderes, he puesto simplemente a Napoleón, con su valor que es diez, y a Lobo, que tiene también un nueve. Si veis, el líder, este es el líder supremo, ¿de acuerdo? El comandante, con lo cual viene con esa estrella bastante grande. Pero los demás líderes tienen a cargo, no todos, pero algunos sí, pues un tipo de cuerpo dentro del ejército, en este caso el sexto. Las unidades, como os he dicho, pueden tener varias formaciones. Todas las que veis aquí están en línea, ¿de acuerdo? Pero si queremos colocarlas en columna, para que avance un poquito más, le tendríamos que dar la vuelta. Como veis, la formación ha cambiado, o por ejemplo, si vemos el de la caballería, si se deja, claro, o por ejemplo el de la artillería, pues veis cómo cambia. En el caso de la artillería, pues esto significaría que están arrastrando a pie esa artillería, con lo cual se va a mover más despacio que esta que tiene atada o sujeta a una caballería, por ejemplo. Y si damos la vuelta a la otra caballería, también ya para que lo veáis todo, pues este es el efecto que tenemos. Y estas son un pequeño grupo de las unidades que tenemos en el bando aliado. Tenemos desde unidades inglesias propiamente dichas, así como la caballería, unidades de la KGL, que son unidades un poquito más potentes dentro de estas unidades inglesas, unidades prusianas, tenemos unidades belga holandesas, por ejemplo, así como su artillería y también los líderes. Aquí tenéis a Wellington y a Blucher, que son los comandantes de tanto la fuerza aliada como la prusiana, y uno de los generales, Gil, que viene, bueno, lo he puesto como representación también de los líderes del bando aliado. Por supuesto, también si le damos la vuelta, pues obtendremos esa formación en columna que habíamos visto con anterioridad en las unidades francesas. Y por último, aquí os presento el mapa de juego, un mapa que viene dividido de acuerdo a la mitad, son dos partes, y como veis representa donde se celebró la batalla de Waterloo. Es un mapa, como podéis ver, un poco atípico a los World Games, ya que no tiene ni punto a punto, ni una parrilla hexagonada, ni nada. Es un mapa topográfico, como veis, con los accidentes tenemos las colinas, tenemos ríos más grandes y pequeños, poblaciones, así como fortificaciones, y todas ellas, alguna de ellas, mejor dicho, vienen resaltadas en rojo, porque son las ubicaciones que nos darán puntos de victoria, y con ellos, si somos el que más tenemos, pues ganaremos la partida al final del juego. El juego transcurre una serie de turnos, de acuerdo, podremos ganar la partida, como digo, a puntos de victoria, o bien si conseguimos capturar a Napoleón, o capturar a Wellington, pero fundamentalmente, como os digo, vamos a luchar por estos puntos fuertes dentro del mapa. En la parte derecha tenemos la hora y el sitio de entrada, tanto de Pirch como de Buló, de las unidades prusianas, y en la parte inferior tenemos el track de turno de juego, con una serie de, bueno, de cosas que ocurrían realmente, por si queremos jugar la histórica, y por ejemplo, en el turno 3, pues podríamos utilizar la artillería de la guardia, en el 4 podemos utilizar a Lobó, de acuerdo, que tendría que irse a la parte derecha para cubrir esa entrada prusiana que les venía por el flanco a los franceses, etc. Aquí tenemos el track de puntos de victoria, donde los colocaremos todos, de acuerdo, y los iremos cogiendo a medida que vayamos ganando esos puntos de victoria, y por último, aquí tenemos para poner el total de esos puntos de victoria. Sobre este track del turno de juego irá el marcador, por supuesto, que veíamos con una cara la bandera de Francia, y por la otra la bandera aliada. Bien, hasta aquí el análisis de los componentes, en el siguiente vídeo ya nos meteremos un poco más en faena, y veremos las reglas propiamente dichas del juego. No sé si lo haré en un vídeo o en dos, ya lo veré, dependiendo de la longitud del mismo, pero os insto a que veáis el siguiente, como siempre espero que os haya resultado interesante, y nos vemos en el vídeo de reglas. Un saludo.